Tú sigues diciendo que no, que lo nuestro no es amor Que solo es una costumbre, que no existe la razón Que habrá paso al corazón, si no se ha aprendido a amar Y es que no nos queda tiempo para hablar de amor Y es que somos dos tormentas que no temen la explosión Somos tierra y agua Somos fuego y escarcha, somos tierra y agua Como todo y nada, somos tierra y agua Necesito tu almohada para descansar Ven, quiero volver a empezar Quiero otra oportunidad para defender lo nuestro Pues, sé que existe la razón Que habrá paso al corazón Porque solo soy de ti Y es que no nos queda tiempo para hablar de amor Y es que somos dos tormentas que no temen la explosión Somos tierra y agua Somos fuego y escarcha, somos tierra y agua Como todo y nada, somos tierra y agua Necesito tu almohada para descansar ¡No, soy tu almohada! Ven, quiero volver a empezar Quiero otra oportunidad para defender lo nuestro Pues, sé que existe la razón, que habrá paso al corazón, porque solo soy de ti Somos tierra y agua, somos tierra y agua, somos tierra y agua Somos fuego en la cama, somos tierra y agua Por el brillo de tu alma, vivo preso en tu mirada Me derramo en tus muertes, como tierra y agua Gracias por ver el video